Continuamos aprendiendo las herramientas de modelado en Cinema 4D y en esta ocasión vamos a estudiar estos tres comandos que son subdividir, triangular y destriangular que tenéis en el menú malla comandos. Vamos a ver el primero de todos, subdividir tal y como dice el comando lo que hace es subdividir nuestra malla. En primer lugar si tenemos seleccionado un objeto sin tener seleccionado ningún polígono ni nada en él y aplicamos el comando subdividir lo que hará es subdividir todos los polígonos de nuestro objeto. Podemos acceder a esta herramienta pulsando la U y acto seguido la tecla S. Si pulsamos en la tuerquecita que hay aquí al lado, en esta tuerquecita de aquí, se nos abre un submenú en el que podemos añadir más subdivisiones. Por ejemplo voy a añadir tres. Como veis se subdivide tres veces. El número de pasos de cada subdivisión debemos hacerlo con un poco de cautela porque el número de superficies y de puntos crece enormemente con cada incremento de este valor. Por tanto si un objeto tiene inicialmente tres superficies, una única subdivisión creará 12 superficies, una segunda subdivisión creará 48 y una tercera 192. Lo que quiere decir esto que lo hagáis con un poco de cuidado. Si por ejemplo tenemos seleccionado estos cuatro polígonos, nos venimos al menú malla comandos y le damos a subdividir. No subdivide esos polígonos seleccionados y el resto lo que hace es crear triángulos. Si por ejemplo utilizamos esta herramienta con n-gons, se creará un punto en el centro del n-gon y después se crearán las aristas que van desde el centro hasta los puntos originales de las esquinas del n-gon. Los nuevos polígonos se compondrán de triángulos y de cuadrángulos. Vamos a ver antes de pasar a la siguiente herramienta. En este menú de aquí tenemos esta opción de subdivisión suave. Vamos a explicarla con un cubo y bueno si tenemos seleccionado por ejemplo todos los polígonos de este cubo, nos venimos al menú malla, pulsamos aquí en la tuerquecita a la cual también tenemos acceso pulsando U mayúscula más S. Si aplicamos esta opción se nos activa el ángulo máximo. Como en el cubo los ángulos son de 90 grados, si ponemos inferior a 90 grados nos va a mantener los puntos en su sitio. Vuelvo a pulsar U mayúscula más S. Si por ejemplo ponemos que es 91 grados y volvemos a hacerlo, como veis lo que hace es crear una forma suavizada. Vamos a crearlo con más subdivisiones, vuelvo a pulsar U mayúscula más S. Vamos a poner tres subdivisiones y vuelvo a dar a aceptar. Y como veis desde un cubo lo que hace es crearme una esfera. Bien, esto lo podemos hacer cuando estemos trabajando en nuestros modelos, pero realmente hay una opción y una herramienta que funciona yo creo que bastante mejor porque nos permite seguir manteniendo un mínimo de polígonos, aristas y puntos y podemos crear formas suavizadas. Haremos un capítulo especial para esta herramienta modelado porque necesitamos aprender algunas técnicas especiales, pero como veis el resultado es exactamente el mismo. Aquí podemos añadirle más subdivisiones tanto en el editor como en el render. Ya os digo que trabajaremos con esta herramienta para crear modelos un poco más orgánicos. Lo que quería era enseñaros que existe una herramienta que nos permite crear esto mismo pero seguimos manteniendo muy poca cantidad de polígonos que eso para modelar siempre es mucho más útil que tener demasiados. Estábamos viendo este menú. Entonces para esto sirve lo de la subdivisión suave. Si lo activamos siempre y cuando el ángulo sea mayor que el ángulo que nos va a crear con nuestros polígonos creará una subdivisión suave. Si es inferior pues mantendrá los puntos en su sitio. El siguiente comando que vamos a estudiar es triangular. Triangular lo que hace es convertir todos los polígonos de un objeto en triángulos. En general cuando estemos modelando debemos intentar utilizar cuadrángulos siempre que sea posible porque se renderizan más rápido que los triángulos y además tienden a ofrecer mejor sombreado. Los cuadrángulos se calculan más rápido, requieren de menos memoria y producen mejores resultados con el sombreado font cuando se usan con subdivisión de superficie. Aún así tenemos esta herramienta que nos permite crear triángulos dentro de nuestro polígono. Y la siguiente herramienta destriangular sirve exactamente para lo contrario para que cuando tenemos triángulos nos lo convierta en cuadrángulos. Esta situación de tener triángulos en nuestro modelo puede darse tanto cuando estamos nosotros modelando como cuando intentamos importar una malla desde otra aplicación. Hay veces que cuando llegan las mallas a nuestro Cinema 4D están llenas de triángulos. Entonces con esta opción lo que va a hacer Cinema 4D es intentar convertir los triángulos en rectángulos. Esto sólo funciona mientras los triángulos que deseemos convertir formen un rectángulo plano. Los triángulos que no puedan ser convertidos permanecerán en su estado original. Destriangular funciona solamente con triángulos que formen cuadrángulos planos. Vamos a ver un poco qué opciones tiene este comando. Vamos a triangular nuestro cubo y vamos a irnos a comandos y vamos a pulsar en la ruedecita. Si el ángulo de evaluación está desactivado Cinema 4D intentará convertir todos los triángulos en cuadrángulos. Esto puede ocasionar bordes no deseados y errores de sombreado. Si este es tu caso activa el ángulo de evaluación. Intenta introducir dentro de lo que es el ángulo valores lo más pequeños posibles. Activa crear enegón si quieres utilizar los triángulos para crear un enegón común. El valor definido en el ángulo será utilizado en forma automática. Y bueno y por último el ángulo nos sirve para definir el ángulo que el algoritmo usará para determinar qué punto de dos triángulos deberán combinarse para crear un enegón común. Nos puede solucionar algunos problemas cuando estemos trabajando en algún modelo y como en este caso nos salga un triángulo. Ya hemos aprendido otras herramientas que nos permitirían hacer esto como sería eliminar esa arista interior pero bueno aquí tenéis otra manera de hacerlo. Y hasta aquí llega este breve tutorial. Espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. A-Room. Escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas.